Hola amigos de youtube, hoy les traigo un tutorial de como controlar la pc con un control remoto, en este caso el control remoto será un smartphone, el modelo y marca puede ser casi cualquiera, se recomienda que sean los que tienen wifi bluetooth integrado, entonces comencemos, primero se van a la descripción del video, y descargan los programas que les dejo, una vez descargado lo instalan, aquí solo les daré el win remote que sirve únicamente para smartphone y que cuenten con android, de cualquier versión, mas adelante les daré para los demás tipos de dispositivo, continuando, ya instalado el programa y con el apk, ya en su dispositivo, recuerden que solo hay que pasarlo a la tarjeta SD, y instalarlo, la instalación es muy simple y por eso no lo muestro en el video, continuando ya instalado el programa en la pc, y en su smartphone, solo hay que hacer la configuración de vincularlos, a continuación abren el, programa en su pc, y también en su smartphone, obviamente al abrirlo le dan aceptar y les dará la guía de vinculación de dispositivos, aquí es muy fácil solo hay que seguir los pasos que se muestran, obviamente deben de estar ya conectados, por su red wifi, o en todo caso se puede vincular por bluetooth, hay esa su preferencia, después de ya poder localizar y vincular tu dispositivo, podrán usar las herramientas, si no puede tu smartphone encontrar tu pc, puedes hacerlo manualmente, con la información que te ofrece el programa en tu pc, si aún así no se puede, puede que tengas que configurar el win remote de tu pc, para más fácil todas estas casillas marcadas, luego vuelves a intentar, y así podrás vincular tu dispositivo, ahora si puedes usar todas las herramientas, si tienes dudas de sus herramientas, puedes checar el manual en la página oficial del win remote, bueno por parte de este programa sería todo, A continuación el programa para casi cualquier dispositivo, lo malo es que solo te 15 minutos de uso, lo que viene siendo la versión demo, por lo cual no es muy buen programa al menos que lo compres, o que consigas el crack, del programa ya que yo no lo pude conseguir, pero aún así te puede servir ya que es muy fácil de usar, y en este programa no hay dificultades de vincular ya que es automáticamente, y como verán si les funcionará bien, pero que tengo que advertirles que a veces no funciona en todos los programas, o como es en mi caso no lo puedo vincular a través de bluetooth, pero esto es rara vez, y los programas son muy buenos. Gracias por ver el video. Bueno, eso es todo, cualquier duda o problema, favor de dejarlo en los comentarios. Espero leas haya gustado el video, y que les sirva el programa. Gracias.